Empate con sabor a derrota fue lo que se vivió esta noche de viernes en el Río Tinto Stadium donde el Real Salt Lake dejó de ir la oportunidad de ganar 3 puntos en casa. Los locales adelantaron en el marcador gracias a un extraordinario golazo por parte de Juan Manuel El Burrito Martínez al minuto 57. Pero a falta de segundos para que terminara el partido, Jared Jeffrey conectó un testarazo que dejó sin oportunidad a Nick Rimando para que los capitalinos empataran 1 a 1. Sí, tal cual, la verdad que mucha bronca, ya estaba el partido casi ganado y otra vez nos vuelven a convertir un gol. Hace muchos partidos que no tenemos el arco en serio y creo que hay que empezar a trabajar por eso, ¿no? Empezar a mantener el cero en nuestro arco porque somos un equipo que siempre hace goles, pero bueno, también somos un equipo que recibe muchos goles. ¿Cómo digerir este empate que se vea derrota? Mucha bronca, la verdad mucha bronca, pero bueno, es un táctil. Tratar de corregir las cosas, empezar a ver cuáles son las virtudes del equipo, los errores y bueno, tratar de que no nos convierta más goles que hace muchos partidos que no tenemos el arco en cero. El Real jugó mucho mejor que nosotros, hizo bien las cosas y nosotros al final tuvimos un poquito de suerte. Javián, ¿jugaste aquí en este estadio? Desafé tu ciudad varias temporadas. ¿Qué sientes al estar aquí en el Río Tino? Es muy bonito estar acá, esta afición es increíble, la cancha siempre llena, el estilo de juego del Real es muy bonito y como siempre dije, a mí me encantó pasar por acá y siempre es lindo volver. ¿Qué recuerdos tienes aquí de esta afición, de esta ciudad? Muy bonito, muy bonito. La verdad no tengo quejas, me gustó mucho jugar acá, este club es el primero que tuve y lo llevo muy cerca a mí. ¿Cómo viste a Álvaro en su regreso? Bien, bien, muy fuerte, defendiendo todas las pelotas que pudo, pero como te dije, muy defensivo nosotros y ellos todo el tiempo con las pelotas.